Saludos, señor presidente Merida, por favor, dejen mis hijos tranquilos y déjenme a mí tranquila, que yo me quiero comer mi arroz con huevo. Mire, ahora en diciembre del 24 no pude ni tan siquiera hacer la cena. Ustedes oigan, porque yo lo que vendo es pastel en hojas, y ni tan siquiera ni eso pude vender para yo ganarme el bocado de comida. Yo lo que ando en un campo, trancar, porque ahora me están persiguiendo a mis hijos, me están persiguiendo a mí. No puedo bajar para allá abajo, ya me quitaron mi casa, la declararon por área verde. Por favor, dejenme mi vida tranquila, que si ya me quitaron mi casa, yo quiero vivir, vivir los últimos años que me quedan, vivirlo en paz. Ay, Dios mío, señor, ten misericordia de mí, de mi familia. Nada más solamente creo que yo solamente sé lo que yo en realidad estoy pasando, señor. Y las zozobras tan grandes que las policías me tienen a mí. Señor presidente Medina, dígale a los policías que me dejen en paz, y que me dejen mis hijos en paz y mi familia tranquila. Si ya me quitaste mi casa, déjame tranquila, por favor. Déjame comer mi arroz con huevo. Déjame comer. Déjame comer.